Recordemos un nacimiento entre las efemérides importantes. Un 21 de julio del año 356 a.C. Nace Alejandro Magno en Macedonia, considerado uno de los líderes militares más importantes de la historia. Cuando era un niño, domó a su caballo bucéfalo, sorprendiendo a todos porque ya lo habían intentado. O lo agarró cansado, o era más diestro. El caso es que lo consiguió. Con un ejército realmente pequeño, se impuso invariablemente sobre sus enemigos, demostrando su organización y adiestramiento, el genio estratégico que demostró innovaciones militares que ya venían de su padre. La temprana muerte de Alejandro a los 33 años apenas. Claro que sí. Víctima de paludismo, le impidió consolidar el imperio que había creado, pero tuvo muchas ventajas. Respetaba religiones, lenguas, pero había intercambio muy valioso en todos los órdenes. Sí, sí, fue muy bien recibido en Jerusalén por los judíos y en Egipto por los egipcios que lo nombraron faraón. Es más, se rumorea que está enterrado, que su tumba está en Egipto. Se contaba una anécdota muy curiosa que sus hombres habían desviado un río. ¿Lo habían sepultado en el lecho del río? No, eso es el sello de Atila. ¿Ah, fue Atila? Sí. No, este puede estar en la India. Pero tenía que haber regresado hasta la India, ya muerto. Tenía capacidad para eso y más. Pues de hecho se considera que Alejandro el Grande es el único hombre que ha conquistado el mundo. O al menos podemos llamarle el mundo civilizado de entonces, porque no había realmente más mundo que lo que era meridional y parte de África y demás. Casi todo estuvo bajo su dominio. Estaba China, pero es como fuera otro mundo. Y el caballo que domó se volvió una ciudad, en la India precisamente. ¿Existe? En la India lo admiran mucho. Bucefalia, bucefala. Se murió el caballo y se quedó la ciudad a nombre del caballo. ¿Es el que se quejaba de que su padre ya no le había dejado territorio por conquistar? Ajá. Ajá. Sí, su papá era Felipo, Felipo. Y ya había ganado todo lo que había que ganar, pero un día lo asesinaron. Y entonces éste tuvo que tomar el control de todo el mundo. Eso fue lo que lo mató, se la pasaba viajando. Sí. Eso y... Y la... Se volvió loco. Llegó un momento en que quería dominar el mundo que ni conocía. Sí, cuando cruza el lindo y ataca a los reinos de la India, ¿qué tenían? Pues otra organización, tenían elefantes, tenían ejércitos numerosísimos. No sabía lo que iba, no sabía lo que quería, nada más iba. Y él derrota al rey, este lugar de la India, pero sus generales le dicen, no podemos seguir adelante, hay que regresar. Y se regresa, ¿no? Y ahí en el regreso es cuando él le da el... en los pantanos de Leofrates, le da la... el paludismo, aunque también dicen que lo envenenaron. Bien. No tantos otros. Pero dicen que lo envenenaron sus novios. Había de todo. Sí, era un hombre que está lleno de anécdotas muy curiosas. Yo no sé si esté confirmado, dicen que tenía un ojo de un color y otro de otro. Que era muy chaparrito. No era el hombre ideal, el hombre promedio, ni siquiera era el hombre promedio, de estatura promedio, sino era mucho más bajito que los demás. Que eso es lo que le ayudó a conquistar al caballo, que era medio delicado, en sus formas y en sus maneras. ¿Es aquel del que se cuenta la anécdota de no me quites el sol? Exactamente. Él conquista Atenas y recorre las calles. Y ahí vivía Diógenes y vivía en un barril. Como aquí viven en cajas de refrigeradores, Diógenes vivía en un barril. Y él sabía de que era un gran hombre sabio. Y llega, oye, yo soy Alejandro, yo acabo de conquistar toda Grecia. Pídeme cualquier cosa, yo te lo concederé. Y le dice Diógenes, muévete y quítate porque me estás tapando el sol. y Gracias.